Ángela Álvarez, pintora. Las inquietudes que la pintura y las texturas le provocan le abren un abanico de posibilidades para expresarse mediante el arte. El informalismo en el mundo de la abstracción es el movimiento que predomina en su obra. Ángela, ¿de qué te llamas? ¿Quién son estos doce pares de guantes? Pues todo empieza cuando, un buen día, me propones de hacer una exposición, mi primera exposición, me das esta oportunidad en tu sala Artemisia, y me propones de hacer una exposición en la cual yo necesitaba un hilo conductor y pensé que no podía haber mejor manera que la literatura, que era algo que nos había unido a las dos. Entonces, a partir de aquí, estuve pensando acerca de muchos temas que me podían inspirar y en ese momento estaba leyendo un libro acerca de George Sand y vi reflejado toda nuestra historia que nos une de la literatura, mujeres que hemos sido siempre un poco a nuestro aire y entonces me pareció perfecto de intentar inspirarme por este lado, el lado de ella más libre. Y a partir de aquí, empecé a crear en mi cabeza una obra inicial, que sería el título que daría, que da esta exposición, este título que todo el mundo me pregunta por qué, y hace referencia un poco a la vida de ella y a una carta en concreto que escribe a uno de sus amados, a Alfred de Musette, y bueno, me conmovió leer esta carta y todo lo que teníamos, no en común, pero me vi muy reflejada, porque creo que éramos dos románticas excéntricas y a partir de ahí hay un pequeño fragmento en esta carta que ella escribe que habla de su historia de amor imposible y llega un momento dado en esta carta que ella se despide de él con algo muy informal y algo que no tenía que ver con el romanticismo de la carta, que era que al final le dice, al final de toda una torrida historia de amor entre ellos dos, se despide pidiéndole que si puede ser cuando venga a París le traiga doce pares de guantes, seis amarillos y seis de otro color, y esto fue mi, el decir, ostras, es ella como quien tiene que dar el título a esta obra mía, no toda la obra en sí, pero sí necesitaba una primera guía y de aquí viene la historia de estos doce pares de guantes, es el corte entre el romanticismo y lo material de la vida, y por eso decidí este título, esos doce pares de guantes, pues es en reflejo a esta carta de amor y pues un poco homenaje a ella. Hombre, sugerente sin duda, estos doce pares de guantes y toda esta historia que nos cuentas con su carta y toda esa trayectoria personal y emocional que lleva detrás, pero si sugerentes a los doce pares de guantes, no menos sugerentes a ese bolígrafo azul, ¿qué carta escribirías tú con ese bolígrafo azul? Con este bolígrafo azul sin duda escribiría una carta a quien sí que quizás principalmente parece un reflejo de los doce pares de guantes por ella, pero para mí es más principal el bolígrafo azul que los doce pares de guantes, tenía que enlazarlo todo de una manera, sin duda escribiría una carta de amor a mi hijo que sí que ha sido mi inspiración para todo. Este bolígrafo azul hace referencia a cuando estaba en todo el proceso creativo de la obra, pensé, muy bien, tengo la obra, tengo el título, pero mi inspiración principal es mi hijo en esta vida y pensé, tengo que dedicarle su parte a él. Entonces estuve observándolo durante unos días y me vino un día del colegio, muy contentísimo, mamá hoy es el mejor día de mi vida y le dije, ¿por qué? Y dice, porque hoy ya nunca más escribiré con un lápiz en el colegio, hoy ya hemos cambiado y hoy me darán mi bolígrafo azul y ya siempre podré escribir con bolígrafo azul, es mi premio a la buena letra y toda la tarde me estuvo repitiendo, te he dicho lo del bolígrafo azul, te he dicho lo del bolígrafo azul y me pensé, lo tengo, como enlazo las dos cosas y me pareció que quedaba un título súper sugerente para la exposición y me pensé, sin duda, lo tengo. Muy bien, para terminar Ángela, solo una cosita más, si tuvieras que ponerle una melodía, una música a esta historia, ¿qué música sería? Pues sin dudarlo, la música que más me inspira, que he escuchado también mucho a través de que he estado creando todo y Chopin es uno de mis compositores principales y muy vinculado a George Sand sería el Fantasy Impromptu de Chopin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!